Y los que aman a Cristo, y los que aman a Cristo, los que aman a Cristo, comenzarán a cantar. Hoy las que amaran Cristo, hoy las que amaran Cristo, hoy las que amaran Cristo, ¿quién será el corazón? Hoy las que se volven los pies, luego levantan las manos, luego levantan las manos, se me va el corazón, Señor Jesús, yo te amo. ¡Gracias!